DJ Winshot, este es el remix, Cruzito, ya tu sabes, metiéndola a fuego, este es Rafa, el versátil, no me quedo atrás, tu sabes. Dale, pégatele al pantalón, y déjala que se motive, sácale todo el sudor, y no la dejes que te esquive. Pégatele al pantalón, y déjala que se motive, sácale todo el sudor, y no la dejes que te esquive. Desbaratala, esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca, chúzcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza, desbaratala. Esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca, chúzcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza, desbaratala. Ella no es tímida, pero toma precaución, dale conquístala, luego de para dárselo, es una felina, ella busca a su león, muerde la ruña, la pégatele al mar. Ella no es tímida, pero toma precaución, dale conquístala, luego de para dárselo, es una felina, ella busca a su león, muerde la ruña, la pégatele al pantalón. Sedúcala, y envuelvela sin miedo, que ella pide más, pégala, sedúcala, y envuelvela sin miedo, que ella pide más. Sedúcala, porque está bien dura, dale, mátala, y si se pone ruda, arrebátala, sube la calentura, que la hace sin mudar. Y si se pone fresca, enséñale tus herramientas, acércate a sus piernas, eso va a la completa. Desbaratala, captúrala, esa gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca, chúcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza. Desbaratala, esa gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca, chúcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza. Desbaratala. Déjatele al pantalón, y déjala que se motive, sácale todo el sudor, y no la dejes que te esquive. Cusito, se soltaron los tártaros, ellos polacos, llegamos con clase, y nos vamos con estilo. Místico. Wincho. Game of the mix. Se juntaron los bacianas, juntan la presión, agárrense, que ahora viene el apagón.